Ajá, yeah, 700 kilómetros nos separan, no importa cuántos sean Una tarde tan normal, escuchaba nuestro tema, dijiste que me querías y partiste los esquemas Empecé a sentir algo extraño pero sincero, me engañé con tu amistad, en realidad era un que quiero Esto que siento es tan bonito como tú, eres tan especial que conviertes mi sombra en mi luz Miré tus ojos, brillé una estrella, soñé ser el príncipe de mi princesa Y tu voz descanto, en mis sueños siempre estás Un día más te espero sentado frente a tu voz, un día más te quiero, aún sin verte Un día más miro el mapa y la distancia de mi casa a la tuya, un día más Espero que nada influya, en todo momento pienso, ¿cómo será mi llegada? Falta muy pocos días para poder ver tu cara, no me explico el por qué te quiero estando tan lejos Pero siento que te toco, quizás solo saldrá fiejo Ya no puedo más, necesito tu amistad Desde crevillente a Cádiz y viceversa, tengo que verte Elena, la espera se hace inmensa Sé que eres especial, me fío de mi instinto, tu voz me hace volar, salgo de este laberinto Cuando mi móvil suena me alegro, sé que es Elena, cuando mi móvil suena se quitan todas mis penas Como tú ninguna y por ti mil lunas, como tú ni los ángeles cantan fría como las tunas Yo te quiero hoy, sin ti no sé caminar Sobran las palabras cuando hay tanto sentimiento, faltan besos y caricias Cuanto amor en poco tiempo, estuve a punto de perderte y aún sin verte Sufrí, estuve contigo en mis sueños, desperté y te perdí Y es que te quiero, solo sé que me dejó llevar Y es que me muero si no te veo y no sé de mí qué será Has convertido amistad en amor, muerte en vida De la nada hiciste todo, todo lo que yo quería Si tú no estás, yo no puedo respirar Por cada día que nos estamos juntos y toda esa distancia que nos separa Quisiera poder decirte al oído lo que por ti sufre mi alma Solo sueño brillar en el inmenso cielo para poderte ver cada mañana Regalarte mi brillón cuando anocheca quiero ser la estrella de tu mirada Tu voz, te siento, en mis sueños siempre estás Quiero ser la princesa de tu sueño, la única que se va a entrar en tu corazón Porque olga la distancia, que me como el fuego jamás se llevará Toda esta pasión me gustaría ser la paloma Que anide muy cerca en tu ventana Saber que siempre estás a mi lado Y es que tantos kilómetros me matas Ya no puedo más Necesito tu amistad Y pensar que hace poco solo éramos amigos unidos por la música de otra canción Ahora comprendo que ese es nuestro destino Te lo digo con las letras de mi corazón Recuerda este silencio, me hace llorar el soñar con tus labios y no poderlos besar Sabes que esto es sincero, que no mientes mis palabras Quiero despertar contigo toda la mañana Yo te quiero y sin ti no sé caminar Quisiera que una nube se llevas en mi corazón Quiero lo derramarse como lluvia sobre tu halcón en cada silencio Robarte miles de deseos y hacer que con ellos pierdas la razón Si pudiera coger tu mano sin el miedo de volverlas a perder Si pudieras echarme en tu brazo sabiendo que no te irás otra vez Y si tú no estás Yo no puedo respirar 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 Yo no puedo respirar